En esta era tecnológica, en la que existen aplicaciones para usar en diferentes momentos de la vida, contribuir en la defensa del ambiente también es posible desde un dispositivo móvil. Ecosia es un motor de búsqueda creado en Alemania por Christian Kroll hace 10 años. Su objetivo es sembrar árboles en todo el mundo, ya que más del 25% de la población global depende de recursos forestales para subsistir. Este buscador web se puede utilizar en dispositivos móviles con sistema operativo iOS y Android, así como en equipos con navegadores Chrome y Safari. Con cada una de sus búsquedas, los usuarios se suman a la reforestación del planeta, pues Ecosia dona sus ganancias por publicidad a proyectos de plantación de árboles. Tan solo durante 2019 sembraron 35 millones de árboles y han colaborado con el Fondo Mundial para la Naturaleza, para la conservación de parques nacionales en Brasil. Sus proyectos también se han llevado a cabo en Burkina Faso, España, Etiopía, Ghana, Indonesia, Kenia, Madagascar, Marruecos, Perú, Senegal y Uganda.